Para miles de restaurantes en Nueva York, este viernes es un día decisivo. Ese día el gobernador anunciará si dejarán de atender en el interior de los locales al 25% de sus clientes, como es ahora. O tendrán que solo servir comida afuera. Afuera es muy difícil que la gente se siente, muy poquitica la gente que se quiere sentar afuera por el frío. Son mil los restaurantes que han cerrado durante la pandemia. Por ahora nos hemos mantenido, gracias a Dios, pero si las cosas siguen así, de pronto uno puede colapsar. Un colapso que algunos han evitado recortando las horas de trabajo al personal para no despedirlos. Incertidumbre, zozobra, porque nosotros vivimos desde propina. Y pues, no, no se sabe. Aunque los que cocinan comida para llevar están también preocupados. Tenemos ese dilema entre cuidarnos y aguantar hambre en la casa, o cuidarnos y salir a trabajar aunque sea un poquito. Para este cocinero con dos niños en casa, sus padres en El Salvador, y con su esposa que también perdió el trabajo durante la pandemia, esta Navidad no luce muy bien. Siempre generalmente a los niños jugueticos, a los papás, siempre para la ropita, para, no sé, cambiar una nevera, cambiar. Pero ahorita en la situación que estamos, creo que no estamos para eso. El invierno, hoy más que nunca, les presenta serias dificultades y sin una fecha aproximada de recuperación. Esto, sin embargo, no solamente es un problema de Nueva York. La pandemia ha llevado a toda la industria de los restaurantes a nivel nacional a un nivel de desempleo que solamente se veía en la década de los 80. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. La pandemia ha llevado a toda la industria de los restaurantes a nivel nacional a nivel nacional a nivel nacional a nivel nacional a nivel nacional.